Dice, ahí está la grabación Salvas, la grabación Salvas y Navarra, el 74 aniversario de la grabación Política, Copilio, Copayo, Cusco, Perú, ahí está, Marcata, Vailo. Y todas las teléfonos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Continuamos, continuamos sacando, continuamos sacando, para hacer un aniversario. Mira cómo baila, mira cómo va a ser la soterina, la verdad es la soterina que está en el cuarto militar desde la Argentina. ¡Eso! ¡Fueganlo! 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 ¡Y donde están los bachadores! ¡Fueganlo! 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 ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los hermaneros? ¡Fueganlo! 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 ¡Eso! ¡Y ya está! ¡Fueganlo! 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 Buenas, Hilario, Acumplía, pata, pata Tuvo encima mis chingales y me mandaré anotar Me hace Jauhá Me hace que me manda un un saludo Bujú, Ya Buenito, para los corpos Benito, rorense Arriba, saigua Toda esta acumplía, corrense Arriba la meta de saigua ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!